Ya estamos de regreso, público querido, muchísimas gracias por su preferencia. Gracias por seguirnos viendo porque tenemos más información deportiva. ¿Y qué creen? Que ayer fue abanderada la selección de béisbol de 12, 11 y 12 años que participará en el Festival Olímpico Mexicano. Vamos a verlo. Ayer por la tarde fueron abanderados los peloteritos de la selección Oaxaca categoría 11-12 años quienes ajustaron los últimos detalles y se tomaron la foto con los uniformes que estarán utilizando en el próximo Festival Olímpico de Béisbol Sub-12 a realizarse del 1 al 8 de julio en Reynosa, Tamaulipas. Son un total de 16 jugadores los que integran este selectivo de los cuales 15 participan en la Liga Monte Albán y uno en la Liga Infantil del Istmo. José Feliciano García, presidente de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Monte Albán hizo la entrega del banderín y la caja de pelotas para los oaxaqueños. Compadres de familia, cuerpo técnico y mucha ilusión viajarán todos estos pequeñines con el objetivo de dejar el nombre de Oaxaca muy en lo alto. Conozcamos uno a uno a la selección Oaxaca 11-12 años de béisbol. Hola, me llamo Sebastián, tengo 12 años y juego primera base. Mi nombre es Susana Cabrera Vendaño, tengo 11 años, juego shortstop y pitcher. Hola, soy Luis Antonio Mariscal Armenta, juego tercera base y tengo 12 años. Hola, me llamo Marco Antonio García Santos, juego primera base, pitcho y tengo la edad de 12 años. Mi nombre es Horacio García, juego shortstop, tengo 11 años. Hola, soy Alberto Carles, juego todas las posiciones, tengo 12 años y soy de Ocotlán de Morelos. Hola, me llamo Ricardo Jiménez, tengo 11 años y juego primera base y pitcher. Hola, mi nombre es Valerio José, tengo 11 años, juego cacho y primera base. Hola, mi nombre es David Acevedo, juego segunda base y tengo 11 años. Hola, soy Héctor García Méndez Pérez, juego segunda base, fielder, cuadro y pitcher y tengo 11 años. Hola, mi nombre es Roberto Pérez Marín, tengo 11 años y soy pitcher. Hola, mi nombre es Leonardo Zavos García Pina, tengo 12 años y juego segunda base. Hola, mi nombre es Pablo José García Hernández, juego segunda base y tengo 11 años. Hola, buenas tardes, mi nombre es Laureano Ramírez, soy al force del equipo. Hola, buenas, mi nombre es Horacio García y soy el trainer del equipo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jesús Cabrera Fuentes, manager de la selección 11-12 años. Con imágenes de Abad Lucrecio y formó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Y tarán, otro fuerte aplauso por favor para nuestro invitado del día de hoy, que ya es invitado frecuente, ¿verdad? ¿Quién es Pablo? José Feliciano García, él es el presidente de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol, Monte Albán. Bienvenido, José. Bienvenido, como siempre. Hola, gracias, muy amable. Yo creo que... Adelante, Pablo. Iniciamos platicando de esta selección, ¿no? Porque hoy ya salió directo para... Ya a las 3 de la tarde salieron algunos, ahorita a las 10 de la noche inician el viaje la mayoría del grupo para Matamoros. Pues, que nos comentes un poco. Fíjate que, bueno, ayer que estábamos platicando con el manager, nos decía, pues, prácticamente es la base Cachorros y los Rangers. Y Rangers. Los equipos de la Liga Monte Albán, que obviamente están en los primeros puestos de estas categorías y, pues, que ahora son la base de esta selección junto con Astros, me decía, por ahí, y un jovencito del Istmo, ¿no? De hecho, son dos niños del Istmo los que vienen de refuerzos. La situación de la selección fue una situación un tanto complicada, ¿no? Lo que pasa es de que la sede del campeonato iba a ser en Mérida y Yucatán. Por falta de recursos tuvieron que moverla Matamoros-Tamaulipas. Por la situación del estado, la gente, pues, no se animó a ir. Se bajaron muchos de la selección y tuvimos que recorrer a dos refuerzos del Istmo. La base, como dices, sí es el equipo de Cachorros, que quedó invicto en su categoría, campeón, en 11-12. Y el equipo de Rangers, que terminó en segundo lugar en la categoría de 13-14, a pesar de ser niños chicos. Exactamente lo que nos decía, ¿no? Daban la edad para esta categoría, aun cuando están jugando en 13-14. Que, por cierto, también pasamos a llevar lo que fue la final contra Búfalos. O sea, que traen muy buen nivel y eso también lo platicaba el manager. Que prácticamente era pulir algunas cosas, ya todos se conocen. Es correcto. Oye, rápidamente te pregunto, José Feliciano, me pareció ver en una de las fotografías, una de las fotos al manager. Bueno, el manager es Chuy Cabrera. Sí. Tenemos a Marcos Gudiño, ¿también va a participar con esta selección? No, Marcos Gudiño va a la Copa Telmex. Va a las 9-10 con los niños de la categoría, que van a Monterrey. Y a la Copa Telmex con la selección, que es un combinado de varios. Ah, perfecto. Entonces, Chuy Cabrera es el que está haciendo cargo de esta selección. Con Laureano. Junto con Laureano Ramírez. 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 Esos son los dos personajes que estarán haciendo cargo de esta gran selección. ¿Y qué nos puedes decir del trabajo que realizaron a lo largo? ¿Cómo se van preparados estos jóvenes para enfrentarse a lo que todo mundo desea? Enfrentarse a grandes equipos y conocer un buen béisbol. Mira, de hecho, ahora sí hubo un trabajo más fuerte con la selección. Normalmente tienen un trabajo de un mes o 15 días, 20 días. Esta selección viene trabajando desde hace dos meses y medio, martes, jueves y sábado. Entonces, sí llevan un buen trabajo para la competencia. Oye, y muy aparte de eso, que bueno, se enfrentaron en la gran final lo que es este Rangers con búfalos, ¿no? Y se enfrascaron en un buen juego. Pero, y sobre eso, las finales, ¿qué nos puedes comentar? ¿Termina un campeonato más? ¿El 50? No, campeonato 50 de la Liga Infantil y Juvenil Monte Albán el pasado fin de semana. ¿Qué saldo tenemos? Pues, realmente transcurrieron de forma normal las finales. Fueron rápidas, todas fueron en dos partidos. Tuvimos algún inconveniente ahí en la de 7, 8. Los papás se meten un poco más con... Se apasionan. Se apasionan más, ¿no? Se apasionan. El niño es pequeño, entonces sí se meten un poco más a lo que es el juego, ¿no? Pero no ningún, afortunadamente, ningún incidente que lamentar. Ahora descansamos este fin de semana y nos vemos, iniciamos el día 9. Es la inauguración. Así, rapidísimo. Sí, la primera jornada, sí, para que se juegue la primera jornada, nos vamos de vacaciones y reiniciamos el 27 de agosto, regresando de vacaciones de la escuela, para no perder tiempo en un proceso de inscripción y que se pierdan dos, tres semanas de juego. Ah, qué bueno, qué bueno, ahí está. Nadie. ¿Qué, yo qué? Pues, me parece perfecto. Si hay algunas personas o algunos niños que nos están viendo en estos momentos, ¿aún pueden añadirse con ustedes? Sí, claro que sí. Están los equipos de la Liga Montalbán que entrenan en el Vinicio Castilla, en el Parque Deportivo Colosio, en los campos del Tequio Montalbán y las escuelas de la Salle. Hay un equipo de Licagra ahorita también que entrenan. Pueden empezar a formar también su propio equipo. Igual, a formar un equipo y podrían inscribirse. ¿Tienen alguna red social? El Facebook lo pueden buscar como Liga Montalbán. Excelente. Y ya también para terminar este bloque, José, ¿qué cosas vienen para las elecciones oaxaqueñas? Todavía tienen algunos torneos, ¿no? Sí, tenemos ahorita la que va saliendo, que es la categoría 11-12 de Matamoros. En finales de julio, principio de agosto, es la de 9-10, que va a Monterrey. Y la participación en la Copa Telmex con la selección de 13 a 15 años. Ahí sí es un combinado de categorías. Perfecto. Oye, José, la Liga Montalbán ya sabemos que tiene muchísimos años en su momento cuando arrancó precisamente la Liga Infantil y Juvenil Montalbán. Bueno, yo de lo que me acuerdo cuando en su momento Salvador Luna Osorio, Nemorio Méndez, Rafael Ramírez Calderón y varios presidentes más que han pasado precisamente por la Liga, se tenía o se contemplaba unas instalaciones dignas de la Liga Infantil y Juvenil Montalbán. Bueno, ahorita sabemos que tienen precisamente un espacio dentro de lo que es el Tequio, pero la parte del presidente de la Liga con los padres de familia y demás, ¿ha pensado en tener unas instalaciones ya como las que tenían en la Liga Infantil y Juvenil Montalbán en lo que era anteriormente aquí en la colonia Loma Linda? De hecho, se está trabajando para poder adecuar lo que es los campos del Tequio Montalbán que nosotros le llamamos. Hay un campo que es para 13, 14, 15 y 16, la parte del terreno de a la vuelta que tenemos cerca, pegada a lo que es la planta de tratamiento de agua, darle continuidad para la creación de 7, 8 y 11, 12, dos campos pequeños. Ah, perfecto. Desgraciadamente no podemos construir tal cual como estaba en la Liga Montalbán por el área, tienen que ser las gradas movibles o de monten, no pueden ser de material de cemento. Sí, sí, sí. Sí, esa es la diferencia. Entonces lo único que lo quita, ¿no? Es lo que de cierta manera se podría tener o mejorar precisamente para los padres de familia, ¿no? Tener un graderío, disfrutar y demás. Pero bueno, esperemos y en prácticas más adelante se logre. Sí, ojalá decir. Con el apoyo de ustedes, la difusión que se logra en el béisbol, que seamos más para que tengamos mayor presencia y podamos demandar algunas cosas. ¿Cuántas temporadas dura la Liga? ¿Cuántas temporadas tiene ya la Liga Montalbán? Lleva ya 50. Bueno, temporadas son 50 torneos, iniciamos en el 51. La Liga, si mal no recuerdo, tiene 22 años creadas. Ya lleva muchísimos años, 22 años. Pues bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Sí. Seguimos augurándole más éxito y que se unan más a esta Liga, ¿no? Como debe de ser. Sí, sobre todo con la difusión que le damos a los medios de comunicación. La verdad, sí nos han atendido muy bien. Cuando tenemos algún evento o algo que queremos que nos difundan, la verdad, ustedes son los primeros en apoyarnos, ¿no? Y espero que lo siga haciendo. Así será, José Feliziano. Muchísimas gracias, suerte en tu próximo campeonato y ten por seguro que MVM Deportes, las cámaras, ahí estarán presentadas. Muchas gracias. Claro que sí. Los invitamos a que visiten a nuestros amigos de Plaza Masari, el lugar ideal para disfrutar con la familia, amigos o una tarde de enamorados. Ustedes van a encontrar ahí diferentes artículos y sorpresas que seguramente a ustedes les va a encantar. Ellos están en Calzada por Fío Díaz, número 256, aquí en la Colonia Reforma. Ya saben que Plaza Masari es su mejor opción. Y ahora sí, ¿a dónde nos vamos, Pablo? Vamos a un corte y regresamos porque tenemos más invitados en el estudio.